La canción del Dolor, una canción incluida en el vinilo que podéis comprar ahí, por 8 euros. Si te hecha de la escuela, si te habla una suela, si te quedas sin cena, si tu vida da pena. Intenta a cena, si te cortas las venas. Esta es la canción del Dolor, la canción del Dolor. Si te duermes de día, si en tu casa está tu tía, si haces de colegía. Si te falta categoría, esta es la canción del Dolor, la canción del Dolor. Si te han puesto un apodo, si te sale mal todo. Si te caes en el lodo, si te partes un gol. Esta es la canción del Dolor. Esta es la canción del Dolor. Esta es la canción del Dolor. La canción del Dolor. Esta es la canción del Dolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!